Mi hija está lleno de café y nada más Ay, ya está No creo Ena, te ves la ropa Ena, te ves la ropa Como yo salgo mal en la foto Ena, te mira diferente En alguna tengo que salir bien Sí, te ves diferente Ena Te ves diferente Te hiciste algo en tu pelo No Niño Qué hermoso Dile yo siempre No, es que no te sorprenda Ahora lámbetelo Ay, no, man Ay, no, no, no Espera No, no ¿Qué? Ve para abajo, corre Ve con tu mamá que te limpie A ver, volví